¿Qué? ¿No se acuerdan de mí o qué? Hace tiempo que no mando un video con ustedes, ¿verdad? Creo que el último video fue el de Canadá Y prometí mandarles varios videos acerca de mi experiencia en Canadá Y hasta ahí quedé Muchos me han preguntado Adrián, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue con la aduana? ¿Cómo te fue el todo invierno que se puso muy intenso? Pero no permití mandarles un video, de hecho Y no hice nada Luego, ¿por qué se van a preguntar qué hago aquí, en México? Pues, ¿cuánto tiempo duré? ¿Qué hice ya en Montreal? Si trabajé o me regresé o fui a vacaciones Todo su tiempo, todo su tiempo Intenté trabajar, sí trabajé Pero me regresé por unas cuestiones personales ¡Tu mamá, güey! Sí, mi mamá De hecho Pero también es Unas cuestiones de mi escuela Para titularme Y de mi trabajo Actual Es para poder ya Digamos, ahorrar un poquito Para, ahora sí, lanzarme bien, bien, bien Todo con calma Porque estando allá Me percaté que Estoy muy verde Necesito muchas cosas que hacer Y esas cosas son Pues, conllevan mucho dinero Y estudiar los idiomas Eso, esa es mi justificación De por qué no he lanzado videos No, la verdad no Tuve una pequeña crisis De género No Tuve una pequeña crisis de los 27 Una vez que sí tengo 27 años de edad Una vez que No sé si se han preguntado No sé si le han pasado a ustedes Que cuando tienen 27 años Se preguntan ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Si me va a hacer algo? No sé Me empezó a entrar esa crisis De que Yo sí me preguntaba ¿Qué voy a hacer? Me gusta mi trabajo Me gusta mi vida Me gusta lo que hago Y cada vez que yo intentaba hacer así un video Me daba una hueva Y cada vez que intentaba hacer algo de mi trabajo Me daba también hueva Y así estuve Creo que dos meses Pero me di cuenta que Si te gusta algo Hazlo Con pasión Si no No lo hagas Entonces No lo hice Pero ahorita ya lo estoy Volviendo a sentir Como el amor Sí El amor veraniego El amor de verano Pero bueno Pues estoy de vuelta Con muchos temas Muy interesantes Porque también No me la pasé huevoneando Me la pasé haciendo videos Grabando Porque también hay mucha gente Que me pregunta Amigos cercanos Que yo los grabo Oye ¿Cuándo voy a salir en tu video? Pronto Muchos me han preguntado ¿Qué rayos? Y entonces Yo les digo Pues pronto Ahorita Ahorita Sí la verdad Tengo un chingo de videos Y ya los voy a estar Haciendo uno por uno La verdad es muy fácil Es muy fácil grabar Pero es muy difícil editar La neta es una hueva Porque tienes que Quítale Póngale Agrégale No Le estás una hueva También entré Un poquito de crisis En mi canal Porque ¿Qué es lo que quiero hacer En mi canal? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que no me gusta hacer? Y fíjense que Cuando empecé en mi canal Estaba haciendo Los primeros videos De historia Historias no muy reales Pero muy Historias no muy conocidas Pero reales Sí De hecho Así era mi lema Sigue siendo mi lema todavía Historias no muy conocidas Pero reales Ya me acasé con ese lema Y bueno Yo al principio así Con la voz así toda ronca De venidos a neurón con ol Sí Como todos No me gusta mi voz No me gusta mi voz Hay mucha gente que me dice No me gusta tu voz wey Es muy Es muy Eh Eh Pues aburrida y lenta No pues no me gusta Pues no Pues sorry wey Así tal cual Ya si no te gusta mi voz Ya a punto Hay gente que tiene una pinche voz Bien culera Y lo sigues cabrón No mames O hay gente que está bien culera Y lo siguen Todos O Hay gente que nomás enseña La chicha y dice Sí No no tengo chichis Tengo pectorales Pero ustedes lo siguen En todos modos Que me alegan con mi pinche voz Y pues bueno Yo entré Yo empezaba a grabar videos Me gusta mucho lo que es así Agarrar un tema Y después ya digo Este tema me gustó Y ya lo empezó a trabajar Con los guiones Y empezó a grabar Y empezó a editar Y empezó a poner Imagencitas Y un poquito de efectos Y se lanza Y listo Eso es lo que más me gusta Y me apasiona Porque me entretiene Pero también Llegué un momento Y dije Ay todo el tiempo Voy a hacer eso Porque la verdad Lleva mucho tiempo Estar haciendo un video De ese tipo Yo no soy rápido Como muchos youtubers Yo soy una sola persona De hecho no Tengo apoyo de un amigo Que me está ayudando Con el guión Porque también Yo hago guiones malos Y redacto para el perro La neta No soy bueno Pero tengo las intenciones Tengo la magia Tengo la historia Tengo la ambición Tengo la visión Del director Y ya después Esta otra persona Que me ayuda Con el guión Y me dice Estás bien pendejo Déjate lo arreglo Y si la neta Si te lo agradezco mucho Si lo estás viendo Ese video Te lo agradezco mucho No voy a poner nombres Porque se enoja Y me está ayudando Ya después La edición del audio La edición del video Pues soy yo El encargado A mí me gusta Me apasiona Porque Es un hobby Aparte Me da Como experiencia Laboral Y experiencia Para poder hacer Futuros trabajos Y me ha funcionado Me ha funcionado Mucho en la edición Y mi trabajo Ya profesional Pero llega un momento De que está muy tardado Muy cansado Agarrar un tema Y trabajarlo Durante la noche Porque yo Eventualmente Lo trabajo en la noche Todos mis videos Porque también Es difícil grabar Cuando estás Cuando vives Con una familia Escanalosa Estás tratado de grabar Y empiezas Así como que Ya todo silencio Y de repente Estás así como que Quítate los miedos Quítate los miedos Tranquilo Tranquilo Adrián Tranquilo Y de repente Ya pones así El micrófono Probando Tomas agua Un pinche gargajo Un gargajo Tomas acá Todo eso Y ya nomás Uno, dos, tres Probando Uno, dos, tres Probando Entonces Ya está la cena Puta madre Ya después de sanar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Probando El pinche perro Uno, dos, tres Probando Tocan la puerta Eh cabrón Baja la tapa Ay la neta Y ahora Ya como el tercer Cuarto intento Uno, dos, tres Probando Uno, dos, tres Probando Gol Hijo de su puta madre Cuando me van a Lujar Y si escuchan Es la ambulancia No sé si lo están Escuchando La ambulancia Ve Es cabrón Son que las diez De la noche Y No, no puedo creerlo Está bien cañón La verdad Es que está difícil La verdad Es difícil grabar Y mucho Con Con ese tipo de situaciones La neta Comprendo Los youtubers Que Que ellos viven Solos Porque Nadie los molesta Creo Nadie Ve No se puede grabar Tengo que grabar La noche Y ya cuando termino De grabar Pues La edición Trata de hacer un buen rato Si te gusta No te gusta Y pues eso Está muy complicado La verdad Luego llega un momento De que dije Todo el tiempo Voy a hacer eso Y no Me empezó A dar mucho Las ganas De ser Como Aparecer Aparecer Un videoblog Se llama Videoblogs Y Ser tú mismo La verdad Yo no uso un guión Yo no uso Nada O sea Yo improviso Porque cada vez Que quiero improvisar Yo soy así De Me congelo Incluso Se dan cuenta En muchos videos Que he hecho Que la neta Si me congelo Muchísimo Pero pues bueno Es que así Pasa la historia Y Pero me gusta Me llama mucho La atención Cuando eres tú mismo Te nace La neta Te nace Te nace Bastante Y no le tienes miedo A la cámara Y me ha gustado Me ha gustado mucho Lo que hago Y eso de Aparecer De hacer Videoblogs Y contar historias O grabar Algunas escenas En mi ciudad Es un giro Diferente Que le he dado Mucho a mi canal He querido hacer Muchas cosas En mi canal Como Gameplays Críticas de películas Anime Pero siento Pero siento que Pierde mucho La esencia De lo que quiero Llegar a hacer Entonces yo creo Que por ahora En este momento Puedo enfocarme A dos cosas Lo que son Mis videos Normales Tradicionales Originales Del canal Los primeros Y los videos Que son Como Videoblogs Reacciones Comida Etcétera Entonces Pues por qué no Si llega un futuro Que yo quiero agregar Otra sección A mi video Pues por qué no Soy amo Y cada uno De mi canal El que le guste Se puede quedar El que no Pues puede chingar No pues El que no Pues lo siento Compa Hay otros Que mejores Que yo Y sí Hay que ser realistas Pero eso sí Le echo ganas Me tal Aunque mis carencias Y mis dificultades Le echo muchísimas Muchísimas ganas Cabrón Muchísimas En qué estábamos Todos Pues eso Ha sido Mi problemática Si me gusta No me gusta Porque dije No quiero hacer videos De Con la voz Hace poco Empecé a hacer uno Y me gustó Me gustó muchísimo Entonces Voy a continuarlo Es un hobby Que puede llegar A ser algo Más interesante Yo no espero Nada de esto Si no espero Una forma De De interactuar Y divertirme Porque esto Es una diversión No es un hobby Como todos ustedes Tienen una diversión Pues yo tengo Esta diversión mía Pues aquí estoy Chicos Voy a echarle más ganas Con los videos Próximamente Van a ver Mis avances También próximamente Van a ver Este tipo De sección Que tengo Y pues bueno Eso es todo Y ya no sé Nada más Que decir Pues chao Nos vemos la próxima